Buenas noches, buenos días, estimados y estimados auditores, con ustedes una vez más el bueno, el malo y el feo. Rodrigo, Cristian. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal la semana? Saludos compadres, ¿cómo están? Saludos a todos. Muy bien. ¿Cómo va la cuarentena? ¿Para qué vamos a reiterar lo que siempre decimos? Encerrado. Bueno, menos encerrado que hace poco. Hoy día, con un encierro más voluntario, diría yo. Yo creo que era necesario, pero vamos a ver qué pasa con este encierro, que es más suelto, ¿no? Claro, 15 días más, vamos a ver. 15 días más, vamos a ver qué pasa. Ya, Martín. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar hoy día? Esta semana yo los quiero invitar a conversar de un cómic. No sé si se va a ver al revés o se va a ver normal. Está normal. Se ve normal. El último recreo. En este caso es la segunda parte, ¿no? El último recreo es un... A estas alturas es un clásico, ¿no? Es un clásico de un monstruo del dibujo, Horacio Altuna, y el tremendo guionista Carlos Trillo. Básicamente, la historia que nos ofrece este cómic es una historia que a mí me resulta interesante para concatenar con el programa anterior. El programa anterior tuvo que ver con la educación. En esta ocasión, el cómic, al que los invito a que discutamos un rato, hace referencia a una historia donde ocurre un evento que elimina a la población adulta de la faz de la Tierra. Y la elimina no por una pandemia, pero algo bastante parecido, que es como una especie de bomba, ¿no? Y es una bomba que ataca a todo ser que ha iniciado su despertar sexual. Por lo tanto, es un mundo de niños y jóvenes, ¿no? Jóvenes prepuber, ¿no? Antes del deseo, donde ocurren, digamos, muchas posibilidades que vamos a discutir durante la transmisión, pero que, en definitiva, nos sitúa en un marco bastante, creo yo, interesante y, de alguna manera, que puede conversar con el COVID. Porque también se ha hablado que el COVID no ataca a los niños, o los ataca de manera bastante más benévola que lo que los ataca a los adultos, ¿no? Por lo tanto, me pareció interesante la posibilidad de poder revisar, a la luz de este clásico del cómic, un poco la mirada del encierro desde la infancia, ¿no? Desde los niños. ¿Qué tal? ¿Pudieron leer el texto? Sí. Sí, estuvo muy interesante, creo yo. Muy buena elección, Martín. Creo que es un texto que es sugerente. Me hizo recordar, sí, otros relatos, ¿no? Puedes dialogar con otros. Yo no sé de qué año es este... ¡Guau! No sé de qué año es este cómic. No, no, no lo recuerdo. Tiene la primera producción. La primera producción es del año 82, 83. Ah, perfecto, perfecto. Porque me recordó esa antigua película y las personas que están viendo el programa y que son de más edad pueden acordarse de una película que se llama El Señor de las Moscas, ¿no? Sí, pero no, El Señor de las Moscas es posterior, sí. Sí, no, es anterior. Del 54. No, posterior. ¿Cuánto? Del 54. No la película, el libro. Ah, ya, no, ya, ya. Ok, sí, es anterior, evidentemente. Pero es posterior a Peter Pan. Ah, que también dialoga con él, sí, sí. Yo tengo la impresión de que también hay un diálogo con Peter Pan, ¿no? Con esta onda de la... En un contrarrelato, ¿no? Pero, bueno, ya lo vamos a desarrollar, dale, ¿no? Tiene, yo creo que te diría que mucho interés, sobre todo por ciertos elementos que están hoy día en tensión, ¿no? Sobre todo aspectos relativos a lo que discutíamos la semana pasada. ¿Qué enseñar en tiempos excepcionales, por ejemplo? Yo creo que ahí también hay una relación bien interesante, que parece ser que no es una pregunta maladina. Y lo otro... Currículum. ¿Ah? Currículum. Y tiene que ver con aspectos que también creo que son relevantes en términos de lo que significa la sexualidad como uno de los grandes temas de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que ahí también la intersexualidad con autores como el mismo Freud puede ser también un aspecto que pueda ilustrarnos claves para entender justamente esto, ¿no? Pero es un para empezar. Pejea dice que no. No, es que todo lo que ustedes dicen está mal. Y de tu lección, Martín, fue pésima. Ya. ¿Cómo se te ocurre semejante estupidez? No. Hay una palabra que se me va ahora que ocupa el cómico. Es cataclismo, ¿no? Apocalíptico. No. Apocalipsis. Apocalipsis. Sí, sí, sí. Pero me rememoro un poco la historia, ¿no es cierto?, del texto. Una especie de cataclismo, no sé. Historias, ¿no es cierto?, a propósito, ¿no es cierto?, de historias terribles, ¿no? Que estaba leyendo hace poco tiempo un libro de Viveiros de Castro que a lo mejor lo voy a poner en tabla para una de las próximas ediciones, ¿no? No recuerdo su nombre, pero Viveiros de Castro, que es un antropólogo, ¿no es cierto?, brasileño muy conocido, en el libro que junto, ¿no es cierto?, en realidad la principal autora, no recuerdo en este momento su nombre, habla sobre los, de alguna manera, los discursos apocalípticos o cataclísmicos, como quieran llamarlo, que han aparecido a propósito, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la llegada al 2000, a propósito de la llegada del COVID, ¿no es cierto?, a propósito, ¿no es cierto?, de la incertidumbre que parece ser que se vive en estos tiempos, ¿no?, y empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, estos discursos que, ¿no es cierto?, aparecen y reaparecen, ¿no? No es solamente una cuestión de nuestros tiempos, ¿no?, sino que parece que todo el cumplimiento de cada 100 años, ¿no es cierto?, aparecen ciertos discursos a propósito del fin del mundo, ¿no? Y la historia parece ser una de aquellas, ¿no?, es una posible salida, ¿no es cierto?, un posible relato de ficción, ¿no es cierto?, que provoca un estado de cataclismo apocalíptico, ¿no?, porque si a mí pienso, ¿no es cierto?, que si yo fuera integrante del cómic ya estaría muerto, ¿no?, pero también pienso desde la mirada afuera lo terrible, ¿no es cierto?, que sería no poder entrar al despertar sexual, una cuestión que es tan íntima y tan, ¿no es cierto?, tan propia, me entendéis, ¿no?, del humano, ¿no?, el deseo, el deseo y el deseo sexual, ¿no?, y ya me parece, de por sí, me llama, o sea, me encantó la propuesta por el hecho de que nos muestra quizás un estado que sería casi, no sé, no sé si será mío, ¿no?, pero que es casi inaceptable, ¿no?, o sea, llega un momento en que se mueren todas las personas que no, que su despertar sexual, ¿me entiendes o no?, no ha aparecido, ¿no?, pero eso finalmente significa, ¿me entiendes o no?, como proceso, ¿no es cierto?, la desaparición de la especie humana, ¿no?, o sea, tú... Ah, claro, llevado al extremo, claro. Sí, por eso te digo que, por eso lo inscribo dentro de estos grandes discursos, porque uno podría decir, claro, no, es una historia de ficción simplemente en donde las personas que tienen despertar sexual se van, desaparecen, se mueren, ¿no?, ¿cierto?, pero finalmente a lo que te lleva a esta historia, ¿me entiendes o no?, es una desaparición de la especie humana, porque finalmente la función... Claro, la función de la reproducción sexual, ¿me entiendes o no?, es que una especie, ¿caché?, no, reemplaza a la otra y así sigue el proceso reproductivo de la especie humana. Vamos a, para ser justos, digamos, con la historia, y esto es advertencia de spoiler, vamos a circunscribirnos también al escenario que Carlos Trillo y Horacio Altuna construyen, es decir, ellos no concluyen la historia de manera cerrada, es decir, esta teoría de que efectivamente a la larga va a tener como resolución final la desaparición de la especie, porque claro, si es que a la aparición del deseo sexual, entonces nos morimos, quiere decir que no va a haber más procreación y por lo tanto no va a haber más descendencia, pero sin embargo pareciera que un poco la historia queda abierta, ¿no?, es decir, es un poco como el COVID, ¿no? Sí, pero por eso es un poco como, es como en 6 horas la sequera de San Amado, ¿no?, o sea, pareciera, ¿no es cierto?, que hay una salida, pero finalmente queda una salida abierta, pero lo que queda en tu mente, ¿no es cierto?, en alguna medida es este discurso apocalíptico, ¿no es cierto?, en donde parece que podría surgir la opción, ¿me entiendes o no?, como aparece cada 100 años o cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, puede ser el momento, ¿no es cierto?, en que ocurra el evento tal, ¿no es cierto?, que desaparezca la, ¿cómo se llama?, la especie humana. La especie humana. Oye, y quería hacerle una pregunta, déjame un momentito, y quería hacerle una pregunta porque a mí me parece interesante esto que dice Cristian en torno al hecho de que es persistente en nuestra cultura la aparición de estos discursos, ¿no?, pero creo que como especie, como planeta a nivel global, esta es la primera experiencia de, yo creo que de toda una generación, o de varias generaciones, que de algún modo tiene alguna posibilidad de un impacto global. ni siquiera recuerdo una sensación de inseguridad tan grande, extendida en los niveles que está esto, cuando la amenaza nuclear fue una de las temáticas que instalaba ciertas formas de miedo durante, no sé, no sé, por la Guerra Fría. Pero también me hago la pregunta, ¿estamos hoy día en un escenario cercano a algo así como una apocalipsis? ¿Es este un tiempo apocalíptico? Yo creo que lo que está hablando de la boca del lago es tu cristiandad, ¿no? No sé, bueno, si tú quieres, tú te crees, como te creas tener el Islam, debe ser por eso. No, 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 pero creo que de alguna manera puedo soslayar, digamos, parte de lo... No, creo, no. No, para que de alguna forma... No... No puede soslayarlo. ¿A mí? ¿A mí? Digo, por lo del Islam, por... La barbita, el pelo ahí amarradito. Parece un personaje, ¿verdad? Pero la pregunta es, estamos en una... ¿Se puede plantear este momento histórico como un momento apocalíptico? se puede siempre se puede siempre se puede pero yo creo que ese no es el problema siempre se puede es que es falaz porque cuando te echaban miedo con la guerra nuclear no había estallos no estallaban las bombas nucleares por ningún lado era un miedo más psicológico si tú quieres pero aquí estás en un contexto global eso es lo curioso de este tiempo pero Nueva Zelanda lo está haciendo espectacular y mientras Nueva Zelanda lo está haciendo espectacular acá colocan a una ministra de la mujer Pinochetista digo, hay posibilidades de poder leer esto también desde un lente apocalíptico y sí yo creo que el apocalipsis y la nada es un lente desde el cual tú puedes mirar lo que está ocurriendo pero yo trato de ser un poco más vitalista ¿no? ¿cómo? la palabra vitalista me gusta la palabra vitalista a propósito a propósito de la lectura de este amigo mío que estoy leyendo hasta ahora de David Stone vitalista Filete creo que creo que de alguna manera es importante o sea siempre es posible hacer lo que tú estás ofreciendo ¿no? o sea siempre es posible leer el mundo yo no lo ofrezco yo lo pregunto es diferente ya pero la pregunta es un ofrecimiento no, no la pregunta es un ofrecimiento intelectual o sea está ahí no, no bueno yo soy nichiano para entender la pregunta yo tengo la impresión de que efectivamente nadie tiene realmente una respuesta respecto del devenir global lo que todos tenemos es una aproximación desde una subjetividad y desde algún tipo de mirada más o menos consensuada con las redes que tenemos por eso es que me parece interesante el último recreo como clave de lectura porque la propuesta que les hice de leer este cómic se anclaba en mi intimidad en dos registros uno que tiene que ver con la posibilidad de hacer un guiño al discurso falaz porque creo que es un discurso falaz hoy día los antecedentes lo están demostrando justamente hoy día falleció un niño en Chile ¿no? producto del coronavirus esta idea de que el coronavirus no ataca a los niños es interesante el guiño con la bomba digamos que ataca al último recreo o sea los niños son los únicos que de alguna manera están inmunes hasta el momento en que dejan de ser niños es decir que perciben justamente el deseo sexual que como bien adelanta la tejeda es la única posibilidad que tenemos de supervivencia es decir claro podemos sobrevivir hasta que se muere el último niño pero si es que no siguen follando los jóvenes los adolescentes los adultos ya se acaban pero la segunda clave que me parece interesante del último recreo es el análisis del poder tú partiste Rodrigo haciendo una referencia respecto a el señor de las moscas esta novela que luego fue llevada a película donde hay un grupo de niños que llegan a una isla y que se deben organizar en función de cierta lógica de deseo y poder confrontándose a los rivales a los otros a los que no se integraron en nuestro grupo pero en el último recreo aparece una figura de poder que es súper interesante que es el eunuco que es el único que es el único adulto del cómic el único adulto del cómic es un eunuco un tipo que además ofrece la posibilidad de convertir a otro niño en eunuco para que lo para salvarlo para salvarlo pero también para que lo reemplace una vez que el tiempo haya hecho lo suyo me parece súper interesante la posibilidad de constituir o de leer el poder como un poder sin cojones o sea como 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 o sea quien quien hace la la el malabar de llevar el poder es alguien destituido de su sexualidad el eunuco claro corresponde un poco al patriarcado porque no tiene testículo pero también podríamos llevarlo digamos a cualquier género da igual el género el tema es que está destituido de su propia sexualidad y la posibilidad de que quien gobierne esté destituido de su sexualidad nos lleva necesariamente a la idea de que el gobierno es sin deseo y cuando el gobierno es sin deseo es un gobierno en función de algo que que es pura pragmática ¿no? es cuando cuando se desvanece de la idea de poder el deseo el deseo de ser más por ejemplo como recordaba Tejeda a Pablo Freire en el programa anterior ¿no? lo que hay detrás de ese ser más es deseo y cuando tú castras la posibilidad del deseo lo que queda es un poder árido ¿no? es un poder que se va reproduciendo en función de dinámicas absolutamente o sea igual es evidente que es interesante la figura del poder dentro de yo creo que son dos claves posibles ¿no? de la historia por un lado ¿no es cierto? relacionarlo con el cataclismo con el apocalipsis ¿no? por lo que conlleva la la no sexualidad ¿no? pero por otro lado ¿no es cierto? las crónicas del poder podríamos decir que están imbuidas ¿no es cierto? dentro del relato sin embargo siento que lo que dices ¿no es cierto? a propósito este porque ¿cómo cómo puedes concebir ¿no es cierto? una política sin sin deseo finalmente ¿no es cierto? la economía y todos los procesos de asimetría de poder finalmente son son también ¿no es cierto? mecanismos que están actuando a propósito del deseo de los hombres ¿no es cierto? entonces la figura del eunuco creo que ahí no sé si se trata de una figura pragmática es casi una figura paradójica ¿no? o sea un castrado ¿me entiendes o no? patética diría yo sí es casi patética de hecho todavía sigue inscribiéndose ¿me entendéis o no? sentí que todavía también en alguna medida la figura del castrado sigue poniéndose en el lado en la vertiente del apocalíptico ¿no? porque finalmente me entendéis o no ya la posibilidad de llevar el poder es un castrado pero evidentemente es un castrado que siga ¿no es cierto? hacia adelante es un ser que tampoco va a poder reproducir ¿no es cierto? la especie ¿no? oye pero solo una cuña solo una cuña ahí Cristian ¿no será que el eunuco coloca su su deseo sexual sublimado en ese deseo de dominio que de algún modo él intenta instaurar finalmente traslada su deseo sexual a otro tipo de deseo y finalmente reproduce lo que ya se aniquiló no es alguien que no está por eso digo también es una figura por eso cuando tú cuando tú recordabas a Freud por eso mismo lo decías ¿no es cierto? ¿qué es lo que dice Freud finalmente ¿no es cierto? que la vida la vida ¿no es cierto? la pulsión de vida finalmente termina en la muerte ¿no es cierto? y de ahí la figura paradójica de leunuco en este en este cómic ¿no? en Freud termina lo mismo porque el deseo termina siendo ¿no es cierto? o sea deseamos pero tenemos que reprimirlo y a medida que a medida que lo reprimimos avanzamos en la civilización ¿no? es lo que aparece ¿cómo es que se llama el librito? el principio del placer el principio del placer no es así completo el título de Freud ¿no es cierto? pero es una imagen como paradójica ¿no es cierto? es lo mismo que aparece acá y a lo mejor ¿no es cierto? no lo sé porque la verdad es que yo debo reconocerlo yo no para mí un primer encuentro cuando tú dices Martín que son estos grandes ¿no es cierto? guionistas yo no soy un no soy un seguidor tan grande de cómics entonces yo no los conocía para mí es el primer encuentro que tengo con ellos ¿no? pero a lo mejor detrás de detrás de fondo está ¿no es cierto? una imagen medio afroidiana ¿no es cierto? de del deseo ¿no? que es un deseo que tiene que sublimarse ¿me entiendes o no? para convertirlo realmente en civilización porque por supuesto la figura del niño ¿no es cierto? también es la figura como del salvaje ¿no? de Rousseau ¿no? la rousseau claro que todavía no entra y a lo mejor eso es lo que hay detrás de y por eso es paradójico ¿no? pero finalmente me quedo con esa sensación quizás porque yo no soy porque la concepción del deseo afroidiana es una concepción del deseo negativo y ustedes saben que los autores que yo manejo hablan sobre el deseo y tienen una concepción del deseo positiva ¿no? una concepción del deseo ¿no es cierto? como flujo entonces no a lo mejor eso es lo que me suena paradójico ¿no? pero también debo reconocer que es mi primer encuentro con un cómic que me pareció sensacional sí fíjate que a mí una de las cosas que me llamó más la atención justamente de esto es ese guiño que hace a un conjunto de ideas que uno puede expresarlas a través de la lectura del texto la misma idea que estábamos hablando ahora recién ¿no? la idea del niño como el buen salvaje o sea también en la en el diseño de la bomba hay algo que de algún modo también tiene una perspectiva que presume como preservación de la inocencia ¿no? de una especie ya que vamos a usar un concepto cristiano también de esa como comilla santidad ¿no? de esa cosa extraña en donde finalmente el sugiero termina negándose en un intento por preservarse y que a todas luces en las muertes de los niños que van apareciendo en el transcurso de la novela va siendo evidente esto que comentábamos ¿no? que finalmente vamos a terminar por desaparecer si es que esto continúa siendo parte de las circunstancias inevitables de esa comunidad que se ha creado pero también me llama la atención justamente la constante también en este sentido de que finalmente todo intento de organización por fuera de esa civilización que ellos han abandonado les resulta en alguna medida más brutal de lo que ellos esperaban porque muchos niños lo repiten en una parte del texto señalan oye en realidad nuestros padres eran unos miserables pero lo que estamos viendo ahora es peor así entonces también hay como una una condición en torno a evaluar que lo que acontece en ese momento es también una forma de degradación de esa civilización entonces en ese sentido también es como como no sé si añora ese pasado que se se dejó no lo tengo tan claro creo que no pero es como es como una encrucijada esa paradoja que dice Kristen y que mencionaron es paradojal si vuelves para atrás no vas a haber ganado nada y si vas para adelante igual estás liquidado así entonces ese aspecto da mucho que pensar y yo creo que este cómic tiene esa virtud te da que pensar te estimula el deseo por ponerte a pensar determinadas cosas de hecho lo comentamos en mi casa y les llamó mucho la atención el planteamiento del texto que causó sorpresa y nos hizo recordar películas también donde los 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 niños son los protagonistas como las tortugas también vuelan o nadie sabe que son películas que también muestran un poco esta vivencia de los niños de manera intensa y que de algún modo en ese contexto que parece insignificante y creo que en el bueno y el mal y el feo lo hemos tocado termina transformándose en una situación que necesariamente te hace explotar un poco la cabeza oye ¿cómo están viviendo los niños el encierro? desencajados de sus relaciones porque claro este programa va en la onda de discutir sobre el encierro crónicas del encierro y la posibilidad de poder ofrecerle para la discusión este texto más allá de poder que se yo discutir sobre el mismo texto y analizarlo aproximarnos a un análisis es también una invitación a plantearnos respecto de nuestros propios niños todos los que estamos participando de esta conversación en este minuto tenemos niños niñas en mi caso bueno niñas 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 a mí lo que más me preocupa de todo esto bueno no sé si es preocupante finalmente pero que me genera cierta problemática es que definitivamente por lo menos puta no sé te lo planteo en los términos de generación no sé si excluirlos o no a ustedes pero lo digo no hay problema pero lo digo por una cuestión por una cuestión porque se me ven las raíces lo digo por una cuestión que es en serio porque todo tiene que ver como uno también vivió la época de la dictadura si la vivió como un encierro no la vivió como un encierro yo no la viví tanto como un encierro a eso me refiero yo soy un hombre del 81 y que se la tenía que decir en alguna medida bueno para quien escucha lo mejor va a decir este es un viejo así que da lo mismo relativo imagínate un cabrón de 20 pero a lo mejor me entiendes o no cuando tú eres niño o sea no a lo mejor yo creo que sí cuando tú eres niño normalizas de una manera más fácil ciertas situaciones ¿no? y si esta situación no es cierto que se desencadena con la pandemia y con el COVID va a terminar siendo una situación habitual ¿me entiendes o no? me preocupa ¿me entiendes o no? qué tipo de realidad o cómo va a visualizar la realidad ¿me entiendes o no? estas personas que que son ¿no es cierto? nuestros hijos ¿no? porque esto como mucha gente dice que se está volviendo lo excepcional se está volviendo normal ¿no? en esta situación y eso es y eso es preocupante porque no solamente se trata de un encierro ¿no? sino que a todos luces también este encierro supone ¿no es cierto? eliminar una serie ¿no es cierto? de suscribir una serie de derechos políticos y civiles que uno tiene poder salir de la calle libremente ¿no? están diciendo qué día salir ¿no es cierto? entonces a pesar de que hablemos de pandemia y de situación de salud ¿no es cierto? de situación sanitaria tiene una serie de implicancias políticas que se van o se pueden arraigar ¿no es cierto? en el en la normalidad ¿no es cierto? de nuestros niños que mi hija tiene 50 ¿no es cierto? claro ella es pequeña entonces de ahí que te digo de ahí que hiciera la ilusión yo sé que siempre lo digo como broma ¿no es cierto? hago la diferencia entre mi edad y sus edades pero en este caso tiene sentido ¿no? porque hay una situación de encierro que es bastante próxica que fue la situación de la deudadura y que mucha de la gente que tuvo conciencia en los años 80 y creo que ustedes tuvieron conciencia por lo que me han contado de esta situación yo no la tuve tanto no la tuve tanto porque yo entré al colegio durando el 87 ¿me entiendo? entonces no fue tanto pero hay ciertas situaciones que se pueden normalizar porque se pueden arraigar y la situación por sobre todo de vivir con miedo es una situación que por lo menos a mí me complica ¿no? yo creo que es horrible pero tienen miedo ¿sus hijos tienen miedo? no es que eso no lo sé no lo sé por eso te digo ¿cómo se normaliza esto en el interior? no lo sé mira fíjate en mi caso creo que la preocupación tiene que ver con los abuelos están todos los abuelos o sea casi todos los abuelos vivos entonces finalmente son sabidas que esto afecta mucho a las personas mayores ¿no? a los ancianos todavía no somos ancianos tejidas el tema tiene que ver justamente con eso yo creo que por ahí hay un miedo un miedo más real por decirlo así en el caso de esa preocupación quizás no por ellos mismos pero sí esta cosa como de de no poder juntarse con los amigos de no poder de algún modo interactuar en esos espacios que son tan propios de ellos en términos de lo que es el colegio a pesar de que todos los defectos que tiene el colegio siempre sigue siendo un lugar valioso en términos de los encuentros como lo comentábamos en el programa pasado siento que ahí hay una pérdida que si le agregas esto que se señalaba de la pérdida de los derechos políticos es más terrible porque finalmente sientes que hay una razón por sobre ti que en definitiva te puede señalar en qué momento salir a la calle y eso tiene mucho mucho ¿ha salido a la calle de los hijos? sí sí hemos salido a pasear al perro y el otro día salimos a comprar un libro pero Sola no ha salido la más pequeña que tiene 12 Sola no ha ido a comprar ni el pan porque se quita que hay una panadería pero igual hay fila para comprar entonces no no ha salido Sola porque quedamos con la idea que también los salvoconductos hace unos días atrás eran para mayores de 18 años ¿me entiendes? claro entonces que queda eso quedan apresados sus derechos claro la pregunta ¿qué está pasando? ¿esto es normal? lo normalizamos ¿no? claro y puede terminar ¿no es cierto? en una suerte de normalidad preguntándose el próximo año ¿voy a ir a clase o no? no voy a ir a clases al final claro ¿cómo? quizás también la preocupación es ¿cómo vas a cómo se va a construir la figura del otro? ya no es del otro del otro que viene de lejos del otro que viene de otro país ni siquiera eso el otro el que eres mi amigo ¿cachai? no lo voy a abrazar no nos vamos voy a juntar a hacer las pijamadas no voy a ir al centro no sé ¿cómo va a ser el otro? ¿quién va a ser el otro? a ver Quintana se ríe y quiere decir algo no yo estaba mirando las estadísticas de quién ha hablado más y nuevamente estoy indicándolos a ustedes así que guardaré silencio mortal dale no más compañeros si para eso dale no más que llevamos treinta y dos minutos hablando así que yo siento que esta situación excepcional que estamos viviendo es una situación que siempre la estamos leyendo en un registro negativo siempre la estamos leyendo en un registro restrictivo se nos restringen los horarios se nos restringen los territorios se nos restringen las posibilidades de relación a nivel familiar se nos restringen también las posibilidades de de oxígeno ¿no? siento que muchas familias deben estar en una especie de ahogo de verse todos los días de no tener la posibilidad de la excusa ¿no? de ir a trabajar voy a trabajar y por lo tanto me desconecto de la cotidianidad hogareña ¿quiénes tienen la posibilidad? ¿no? porque hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y que está en una situación de restricción bastante menos burguesa que eso ¿no? hay gente que está de algún modo también sobreviviendo con intentando sobrevivir en una en una en una restricción al 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 diario vivir al al pan ¿no? al al comer hoy día me tocó salir en algún momento de la casa y llovía ¿no? como llueve en Osorno en sus peores momentos ¿no? llovía y llovía y llovía entrando al momento de la aldea ¿no? estamos en la aldea y en la aldea hoy día llovía y sin embargo en una esquina había un muchacho parapetado con una con un plastiquito ¿no? cubriéndose un poquito de la lluvia con una pelota y con algún malabar de fuego hacía fuego el malabares de fuego y una pelota yo me me proyecté no lo conocía él ¿no? pero me proyecté la posibilidad de de su vida de su cotidianidad es decir ¿qué es lo que va a hacer él después de estar ahí? ¿a dónde va a ir? después de estar todo mojado ¿no? tratando de juntar monedas de 50 pesos 10 pesos 100 pesos 500 pesos no sé lo que pueda juntar evidentemente es bastante menos de lo que puede juntar en una situación de normalidad yo tengo la impresión de que lo que nos ha ofrecido esta esta situación de exclusión es una posibilidad de sentirnos a todos como niños en función de alguien que está tomando las decisiones por nosotros es un poco seguir la corriente se nos ha infantilizado dices tú yo no sé si con tranquilidad y justamente ese es el punto que me parece bien interesante con toda la reflexión que ustedes hacían sobre la idea de la infancia de sus propias infancias de la infancia de sus hijos qué sé yo de esta tensión del miedo de la normalidad qué sé yo pero estamos en una situación donde de alguna manera la castración de la decisión adulta de que yo soy el que tomó las decisiones desapareció o sea se fumó ya no soy yo el que tomó las decisiones hay otro que toma las decisiones por mí y justamente ese otro que toma las decisiones por mí que en este caso es una autoridad carece de legitimidad porque estamos en un momento además ¿no? que esto lo hemos venido conversando en varios programas ¿cómo? ¿el momento apocalíptico? sí es que no sé si llamarle apocalíptico porque el apocalipsis siempre tiene la posibilidad de lectura cristiana de la vida eterna un mundo distópico claro en este caso escenario distópico a mí no me o sea está bien me gusta la palabra apocalipsis por su sonoridad pero yo no le llamaría apocalipsis a esto ¿no? o sea creo que ¿cómo? catapismo es una situación de mierda bueno o sea es una claro o sea si ese concepto es bien situación de mierda es una situación de mierda es una cagada nos tocó vivir una una cagada en algún momento y en esa cagada estamos eh de alguna manera convocados a reflexionar ¿no? a reflexionar y a educar porque también estamos siendo papás estamos siendo profesores estamos haciendo un programa bueno ahí para compartir con nuestras redes sí yo fíjate que eh siento que de algún modo hay que el y eso valoro mucho de este ejercicio que estamos haciendo nosotros y al que invitamos a todo el resto ¿no? ya que nos van quedando muy poquitos minutos para para redondear siento que esta oportunidad es una manera de ir en contra de esa exclusiva posibilidad pesimista o de esa exclusiva posibilidad distópica apocalíptica como quieran llamarla cataclísmica no sé como quieran llamarla yo creo que ese es el ejercicio porque en la reflexión podemos encontrar digamos así espacios justamente para hacer esto que tú señalas educar formar y de algún modo eh enseñar a valorar determinados aspectos que son sí y que son y que son muy valiosos ¿no? el ejercicio de la voluntad el ejercicio de la construcción de comunidad es un aspecto que hoy día demanda mucho más fuerza en cada uno de nosotros y yo creo que ese es el el aspecto que el texto que nos invitaste a leer de algún modo también sugiere y yo creo que eso es como lo valioso Cristian para cerrar ¿qué quieres cerrar? la conversación de hoy ¿no? ah ya está bien para cerrar de un portazo no 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 a mí me gustó lo que propusiste Martín ¿cómo es? tu aparato de la cultura tu artefacto tu artefacto de la cultura bastante provocador o sea igual podrías decir a la gente ¿no es cierto? dónde lo puedes encontrar para descargarlo sí lo vamos a poner en la descripción oye se sigue editando se sigue editando este libro este es un libro que es de culto para que ustedes puedan leer ¿no es cierto? el cómic que lo recomendamos ahora esta es la segunda parte si hay son no imágenes de historia si hay dos mundos en los cuales yo inscribiría ¿no es cierto? este cómic ¿no es cierto? y que me agrada mucho ¿no es cierto? por un lado está de las imágenes apocalípticas ¿no? o sea creo que está dentro de un discurso y que dentro yo creo del siglo XX y del siglo XXI han aflorado una serie de discursos a propósito del apocalipsis ¿no es cierto? o como quieren llamarlo el fin del mundo llamémoslo así el fin del mundo por la cantidad de situaciones ¿no es cierto? a nivel global ambiental que están sucediendo ¿no? al fin del mundo humano claro calentamiento global y todo esto o sea es que por eso es interesante eso porque finalmente son discursos esto nos adentra dentro de un discurso ¿no? y que finalmente este discurso es un discurso humano que se cree demasiado la raja ¿no es cierto? entonces cree que el fin del universo eso significa la extinción de la raza lo que como diría un autor como Nietzsche da absolutamente lo mismo ¿no? pero nos inscribe en una modalidad de lo que somos ¿no es cierto? en una modalidad de lo que somos como especie que aparece una y otra vez y eso a mí me parece interesante ¿no? porque aparece en la literatura aparece en el cine aparece en el cómic aparece en una serie de descripciones ¿no es cierto? y artefactos de la cultura y que es la imagen del fin de los tiempos que cada día se acerca ¿no es cierto? quizás para cada generación y no termina y nunca termina de suceder y eso me parece súper interesante ¿no? y por otro lado insisto en esto de la cuestión de la figura del poder ¿no? que ahí tengo mis dudas a lo mejor está inscrita ¿no es cierto? en esta situación del deseo freudiano pero que igual es interesante la lectura de este texto ¿no es cierto? como una situación política ¿no? como una situación de asimetría de poderes ¿no? como una situación paradójica ¿no? el eunuco ¿no es cierto? desaparece aquello que nos hace ser raza finalmente en el tiempo ¿no? que es la sexualidad porque si aparece la sexualidad desapareces ¿no? di especie mejor no raza aún ¿ah? di especie no raza especie, raza no sé a lo mejor estoy cometiendo algún pecado pero como soy pecador y siempre lo sigo no es que me esa palabra me no sé pero bueno estas dos imágenes creo que me quedaría yo con respecto a este artefacto de la cultura suculenta que nos ha presentado Martín Quintana como estamos cerrando yo quisiera terminar con un eh con una reflexión respecto de la construcción de comunidad que se hace en la historia son yércale va a cerrar mientras no sea un discurso de los Fidel Castro compañeros ya nos quedan dos minutos dos minutos no va así no es una invitación esto es una invitación si no estamos haciendo un análisis exhaustivo ya en el off the record del programa anterior Rodrigo Lago y Cristian Tejeda asumieron su condición de de cobardemente decidir que había mucho de ficción en esto y que por lo tanto no eran capaces de sostener sus propios discursos yo voy a voy a aceptar digamos esa que tu ficción esa condición esa condición de libertad que me proponen los compañeros y ofrecer también la mirada de leer el último recreo de altuna y de trillo como una mirada también a la construcción de poder a la construcción de poder comunitario estamos hablando de una sociedad donde se acabaron los adultos el único adulto que queda es un eunuco que se quiere constituir en el rey ni siquiera en el presidente en el rey de todos los demás y sin embargo se ve y lo que va pasando allí es que en definitiva lo que va primando permanentemente son los afectos Tejeda no te vayas Tejeda son los afectos son los afectos los que están de alguna manera construyendo complicidad en la posibilidad de poder sostener algo que cada grupo dentro de su propia marginalidad y su propia restricción histórica está teniendo todos están muriendo cuando llegan a la adolescencia todos están muriendo cuando llegan al deseo sexual pero también todos están tratando de sostenerse sobre la base de las complicidades afectivas es decir estamos tratando de sostenernos sobre y cuando se pierde la confianza todo cae ¿no? y por lo tanto me parece súper interesante la provocación de Altuna y de Trillo en la idea de que la única manera de poder navegar en esta incertidumbre de futuro es la posibilidad de construir relaciones en función de los afectos creo que esa es una invitación es la misma invitación que de alguna manera está presente en en hacer este programa ¿no? eso apasionado colegas muchas gracias por el tiempo y vamos a quedarnos hasta aquí y nos vemos sí solo solo una cosa invitar a que la gente se conecte y nos comente en el canal han habido algunos comentarios interesantes en el último capítulo recibimos un comentario bien interesante respecto de algunas cuestiones que habíamos dejado fuera de la discusión sobre educación como tiene que ver como por ejemplo la posibilidad de relacionarnos con las tecnologías y ver bueno vamos construyendo de alguna manera también caminos de diálogo ¿no? y esa invitación está ahí ¿no? está el canal conéctense compartan hecho gratis y por lo tanto vamos dándole ya ya chao que estén muy bien cuídense amigos que estén bien nos vemos la próxima semana chao 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 Gracias.